¡Suscríbete al canal! 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 la corte cuttito la pagaña la pina pishaja eshivine etro uyun yuru malamere kutikundu vay la oga de la sangre la raje en la y avedad mahu tu teca pishaja rendu karibu de hecho una oru 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 yadra oru kutikundu poken uno de los… uno de los estados de los estados de los estados de los estados el mundo me dio cuenta el juicio un que se desee. Esto es unyo. ¿Tú? Adiós. Pishaj Shachal Eishudamburi Maldita moli ¿Kundu esta? ¿Quedo? 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 la vida yeshi kristu yi logathii vandaltu manushanai loga sukha ngal kaanich illa yengar sadhika nilom yeshi kristu yi logathii vandaltu nenni evita teraja vaka nenni evita kodi sharanaka nenni evita kalkari ghani dharam nenni evita pottul tangi dharam nenni evita sorna ghani dharam nenni evita neshi kaanichit illa pishaji kaanichu nenni evita pere 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 loga suha ngal vandalanem chayinnadu kettal nengal samshayi kaanam idu pishan jalli idu inda pura gil wadarri prasana pita sannayishan naam padhi kyaanam samshayi kaanangil neerit samshari kyaam eiru daam vishan eiru chura pishanja manishande suha jindakale unorthu mu jadiga suha ngal kuk vendi uuri angriham ii shariiratthi nundan nuvide upirati sannayishan tarishim La vida, la vida, la vida, la vida. 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 La vida, la vida, la vida. 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 Deyván kundúga, agatom. Deyván kundúga. ¿Yéndhána naríma pátham? Pishajini véndada niñgad hirudayam ána. Niñgak kú véndada thanam. Lohgathinna suga. Niñgak kú véndada pishajitarium. Pishajini véndada niñgad kúrtaam adhi. Niñgale lohgathil dhanam ána akarn pishaj saahayikim vanná jen parajal. Apo, niñngal dhanaván akarni Eshivind yedukk vanná madiyenna. Niñngal ode edangilim ure állu párnyengil. Ayala Eshivind yála pishajan yála ananam unno orthone. Apo, jnana marvasam paraya. Eshivind yedukk vanná darithir nago nanu abudhecivaraniam urikkelú allá. Eshivind pramána vidhána numbe avanirajju nidhi vannyuushipi. Adhoadu uudan niñgak kú véndada okkayi illa vikkim. Niñgak kú sámpathiyam ho, shajirim ho, manasimai nánmangul. Dheiva rájjyatthe anvishikkinna varukk, Dheiva ang kúdukku. Pashen, niñngal ode uri laugiyan akarni Dheiva ishhtappidun illa suhurtte. Niñngal ode uri loga snehi akarni, loga thini vende uudunnaman akarni. Loga thini da chindakundanthi nindda manasu nirakkhya anayitta. Eshivishhtappidun illa. Loga thini hum, loga thini uldad neem snehi kjeritha. Loga thini hum, Dheiva thini udu shatruttum agunnu. Eshivishhtapidun illa. Eshivishhtapidun illa. Eshivshshapidun illa. Eshivishhtapidun 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 illa. Eshivshhtapidun illa. Eshivishhtapidun illa. Eshivishhtapidun illa. Rúbam illáta, adrishanáya, sarvashaktyúda deyo, ára adhanikyo, gináido deyo, Eeshu kristúl kóra tamukko vedipeptu. Avané allá de, ára yengilum perevaranyu prarathikyúgeyo, Avané allá de, ára yengilum namaskirikyúgeyo, studikyúgeyo, vadi bádu gali kíyo, kaccheyumbol, Avané allá de, ára yengilum perevaranyu prarathikyúgeyo, Manisilhi lagundundom, šwamikiram, Eeshu kristúl nena ariyaridun teyupishajagriyukyum, Eeshu kristúl nena ariyanamanand deyumangriyukyum. Eeshu kristúl nena ariyanamanandu teyupishaktyúgeyo, Ára adhichal, sambatthghe darah. Pishajanay munderoyavakkyama, ¡Suscríbete al canal! 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 Máñeñe mánasile aí, Ítho un niggi enna sáadana aíla Íthakkay, Occha rádhulíndu Paranluvú. Appol karthavíndu Váhkóvarengká, Lohgavú madhanné môhú môđingi môgum, Deyveshtan chayitamun, Ennekuup jivikip, Pikip, Gracias.